¡Gracias! Sí, en realidad son reuniones y estamos trabajando en la primera de la mañana nos reunimos por el tema de la resolución que vamos a sacar desde el Consejo Deliberante a fin de comunicarle a los vecinos y al personal del Consejo de cómo va a ser, digamos, cuáles son las acciones que vamos a hacer durante estos días hasta el 31 de marzo, aliviendo a todas las resoluciones que han salido desde el ejecutivo y desde la provincia, ¿no? Más que nada, tratar de delegatizar y prevenir, digamos, la pandemia que está moviendo en el mundo, desde esa paga tenemos las acciones que podamos prevenir de que ninguna persona en esta categoría pueda, digamos, ir y contagiarse a esta enfermedad y de hecho, o llevarla a hacerse a su comunidad también, ¿no? Así que, bueno, enfoco un poco a eso, pues, una reunión con el tema de los tamañeros que tuvimos en, estar en una zona franca, en el plano de trabajar un poquito de conflicto de ese, que creo que vamos por buen camino, viste, que siempre que uno dialoga, digamos, se entiende y se puede llegar a un consenso que te permitan construir, ¿no? ¿Nos podés adelantar algo de ese tema? Ah, preferiría por ahí esperar porque estamos, este, hicimos una propuesta y bueno, que van a charlar ellos y por ahí me gustaría, este, no tengo problema, mañana si querés, este, que charlamos nuevamente y te cuento que fue lo que propusimos y, este, para que se destrabe el conflicto. Bueno, está muy bien. Yo, Víctor, la primer duda o quizá aclaración que me gustaría charlar con vos o que vos me aclararas justamente es lo siguiente. Yo sé que se estableció un comité, ¿no? Un comité de emergencia que tiene varias patas o varios actores que trabajando mancomunadamente harán que Zapala tenga controles, que Zapala esté prevenido y todo lo demás. Lo que por ahí no logramos encontrar la punta del ovillo, los medios, es con quién hablar y te explico por qué. Independientemente de que ahora sí estoy hablando con vos, presidente del Consejo Deliberante, nosotros consideramos sumamente importante que gente o personal de salud salga a los medios a decirle a la gente cómo protegerse. Nosotros estamos haciendo reproducciones lo más conscientemente posible, buscamos fuentes que sean realmente fidelignas, pero nada que como un miembro del sistema de salud para salir a hacer prevención. Estamos notando en las calles de Zapala que hay bastante inconsciencia, lo mismo en algunos comercios de la ciudad respecto a las medidas sanitarias. ¿Por qué no podemos hablar con gente en el sistema de salud? Mira, te cuento un poquito. Como decís, se conformó a partir de la convocatoria del intendente Carlos Goma, se conformó el comité de emergencia, que bien dijiste que está integrado por mi persona, como parte del Consejo Deliberante, está secretaria de gobiernos, secretaria de emendientes, militares, policía federal, secretaria, salud, defensa civil. Entonces se han generado acciones, de hecho por eso salió la resolución anoche llamada por el intendente de cuáles eran las acciones a seguir en Zapala. Con respecto a la comunicación, es muy buena tu pregunta, porque nos pasa a nosotros que nos llaman preguntando unos cuantos casos hay en Zapala, no hay, qué pasó, un chico no va en el hotel. El tema es así, la Ministra de Salud determinó, digamos, mediante una resolución, que las dos personas que van a estar a cargo de transmitir la información de cómo está la situación de coronavirus, el COVID-19 acá en la provincia de Neuquén, perdón, la ciudad de Zapala, son el doctor Ticoli y el doctor Daccio. Esas son las dos personas con las que ustedes pueden comunicarse. Yo pues te voy a pasar el número de teléfono de ellos, para que cualquier duda que vos tengas, eso van a transmitir solamente la información oficial. Asimismo, como el comité de crisis o emergencia que se creó ayer, está a la cabeza del intendente, en el caso que sea necesaria una conferencia de prensa, obviamente que la va el intendente, acompañado por el cuerpo técnico, ¿no? Esperá que voy a hablar, disculpame que te interrumpa, ¿va a haber una conferencia de prensa del intendente? Todavía no, porque lo que estamos haciendo, por ahí, me gustaría que lo hables con la gente de salud, pero yo te lo cuento muy, muy, de manera resumida. Hoy lo que está haciendo es que estamos en la fase de la contingencia, ¿no? Que es, digamos, la primera etapa, porque el virus todavía no está circulando en la ciudad. Luego viene otra etapa que es la mitigación, donde ya hay acciones que van variando, cambiando, en cuanto a lo que debemos hacer cada vez, como parte del comportamiento. Entonces, la idea que surgió ayer en el comité de emergencia es que se, digamos, den partes, como se hace en muchos lugares, partes informativas de cómo está la situación en la ciudad, ¿no? Que obviamente eso es parte, lo van a dar la gente de salud, que son los que están haciendo el trabajo epidemiológico, porque se entiende, o sea, no tiene sentido que hable yo, que hable el intendente, que hable la secta de gobierno, o el intendente del ejército, porque no somos las personas designadas por la limita. Entonces, van a haber partes, yo lo que me comprometo no está definido todavía en qué horario, o sea, cuando se tenga el horario definido, más allá de que van a salir desde el área de comunicación de la municipalidad, van a salir a todos los medios para que todos estén atentos al parte, ¿está? Lo que se está definiendo son las partes, digamos, escritos o en la conferencia de los medios, ¿se entienden? Para que, la idea nuestra desde el comité es, más que nada, llevarles tranquilidad a los vecinos, no vuelven los huecos ante, digamos, una psicosis que se crea por algunas cuestiones que ve, que más que nada tienen que ver con las redes, ¿no? Se ve que empiezan a circular por los celulares, toda información que no es la correcta, lamentablemente dando nombre a un sitio de personas que supuestamente fallecieron, y la verdad que, digamos, esto va mucho más allá porque estamos hablando de que hay familiares que acompañan a esa persona que pueda estar enferma o no, entonces, el montón de cuestiones que no es tan buenas es que realmente tenemos que manejarnos sobre algo, para un dato oficial. Entonces, resumiendo, el comité de emergencia está a la cabeza del intendente Carlos Coman y las personas que son las asignadas para comunicar son los dos médicos que nos ven el doctor Ticoli y el doctor Angelo, que es el director del intendente de la casa. Te vamos a agradecer, entonces, que nos brindes ese data, ese teléfono, para poder charlarlo con él, porque independientemente de la información, lo que nosotros estamos buscando y apelando, porque también somos muy importantes, sobre todo ahora que la gente está mucho en casa, para difundir las medidas, ¿no? El tema de la higienización, de las dudas, de cómo, de las distancias sanitarias para hacer una cola, bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con la prevención, ya que, como vos decís, todavía ni en Zapala ni en la provincia de Neuquén tenemos casos confirmados, gracias a Dios, de COVID-19, ¿no? Así que estaría muy interesante. Y el tema de las redes, Víctor, es lo mismo que el otro día charlaba con otra persona sobre el mismo tema al aire. Digo, cuando no hay información, empieza a activarse la presunción. Entonces, cuando uno tiene la información, desactiva la presunción en los medios. Por eso es tan importante que podamos todos acceder a la información y hablar con cada uno de ustedes, que son los que están ahí en el tema. Recién hablaba con Marisa Muñoz, desde Defensa del Consumidor, respecto del vacío que uno nota en algunas góndolas de supermercados de la ciudad de Zapala. El alcohol en gel que no existe en la ciudad de Zapala. Ustedes, como ciudadanos comunes y corrientes, y también como ciudadanos encargados de legislar y de controlar un poco también lo que pasa en la ciudad, ¿han estado sondeando esto, este tema? Sí, de hecho, Marisa participó en la reunión de la mañana, que estuvimos, ayer en la mañana, cuando estuvimos con Claudia Moreno, que es, digamos, la epidemióloga de zona franca, de zona sanitaria, perdón. Y justamente le planteamos estas cuestiones. Lo que yo me parece que es lógico aclarar también, y es muy bueno que los vecinos sepan, que, digamos, la higiene, digamos, de las manos, no solamente se puede realizar con el alcohol en gel. Estos son los puntos en los que por ahí nosotros tomamos, digamos, nos volvemos locos porque parece que se termina el alcohol en gel y nos vamos a morir todos, y no es así. Hay distintas, hay muchas medidas que nosotros tenemos para la barra más. Más simple que es utilizar el agua potable que tenemos en Zapala, más jabón. Entonces, eso es su importancia. Es muy importante que cada vez que nosotros hayamos ido a alguna institución, en algún lugar público donde, digamos, apagar, que cada vez que tengamos esas acciones, luego tengamos la capacidad de higienizarnos de transmitirle a nuestra familia que es la forma correcta o uno de los elementos que van a aportar a que esto se construya y podamos, Dios quiera, evitar que el biuye, en el caso de que no podamos evitar lo que llegue, que si llegue, no sea de la forma más impactante que pueda pasar. Entonces, por eso, nosotros como funcionarios debemos transmitirle que es lo que planteamos ayer a la gente de zona sanitaria, a la gente de salud. Nosotros como funcionarios le debemos de transmitir cierta tranquilidad a la gente en el hecho de que no porque no es alcohol en gel estamos en una situación compleja. Sí hay que controlarlo porque es una parte también de la higiene, ¿no? Y, de hecho, en la reunión que participamos ayer estuvimos con el ingeniero Moreno de la cooperativa, que nos manifestó que hicimos gestiones también en laboratorios para que las ramas de la cooperativa se puedan adquirir el alcohol en gel y al precio que, digamos, como el de tener precio y saldo que te trajo a febrero de este año. Lo que vos decís, Héctor, respecto al lavado de manos, claro, eso sí es fundamental, pero hay situaciones en las cuales hay que tener alcohol en gel donde no podés contar en ese momento con agua y jabón. Hay situaciones específicas que se nos presentan en la vida diaria al estar manejando y después tener que tocar por un alimento, qué sé yo, que se necesita también. Es como vos decís, un complemento más, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que creer que estamos en una situación en la que debemos estar muy atentos pero tranquilos en principio porque estamos en la fase en que tenemos que ser preventivos. Te vuelvo a repetir, me gustaría mucho, te voy a pasar después los teléfonos para que por ahí hay muchas consultas más técnicas, me pasa a mí que me llaman a gente del Consejo de Adel y me plantean, Víctor, hay casos, no hay casos, lo de Neuquén, son respuestas que nosotros no tenemos para dar porque las deben dar los médicos, no es que no las tenemos para dar porque no tenemos datos, sino porque, digamos, lo que se acordó para hacerlo de una manera más, digamos, prolija, simple, es que hablen las personas que realmente, digamos, saben, que son las que han estudiado, que técnicamente tienen conocimiento para poder transmitírselo al vecino de Zapala, ¿no? Nosotros, te vuelvo a repetir, como te decía recién, desde el punto de vista de que también somos vecinos de Zapala, de que somos funcionarios, lo que hacemos es simplemente ir a algunas acciones que sabemos que cotidianamente podemos hacer en casa para que también estén prevenidos de que este virus no llegue. Está muy bien. Bueno, respecto del funcionamiento del Consejo Deliberante, nada, ¿van a trabajar todos, va a trabajar todo el personal o redujeron la cantidad de horas, los alternan? No, no, lo que hicimos fue garantizar el funcionamiento, lo decidimos con todos los bloques en una reunión ayer, garantizar el funcionamiento del Consejo, que se pueda sesionar, darle prioridad a los tiempos de funcionamiento urgente, con respecto al personal, el personal, digamos, que está dentro de las personas de riesgo, obviamente que vamos a acatar lo que dice la resolución, el decreto tanto provincial como nacional, de que, obviamente, deben permanecer en sus casas, ¿no? Esto, obviamente, conlleva que ya estás trabajando con menos personal, pero, digamos, la actividad del Consejo va a estar garantizada. Lo que sí, pues ya salieron algunos medios que no vamos a trabajar, y conocer todo mentira, de hecho, el número que más va a salir en la resolución, lo que sí le pedimos a los vecinos es que, obviamente, colabore, y no podemos tener nosotros 50 personas en el recinto, porque, obviamente, estemos cumpliendo lo que dice la resolución en el decreto. Entonces, es una cuestión de cuidarnos entre todos, ¿no? Porque nosotros seamos concejales, no podemos enfermarnos. Entonces, creo que hay que ser preventivos para todos. Ya hemos charlado con los bloques, le hemos dejado que tiene el bloque, digamos, qué hacer con los secretarios, por ahí. Digamos, no se reduce el tiempo, o sea, el horario, ¿no? Nosotros entramos a las 7 de la mañana y salimos a las 14 de la mañana. Entonces, eso va a seguir funcionando a lo mejor por ahí con un personal reducido en el hecho de que tenemos personas que están dentro del riesgo y obviamente que vamos a acatar las resoluciones para las semanas que hay en casa. Víctor, por último y para cerrar ya esta charla, ¿tenés algún pensamiento o alguna declaración respecto de la concejal? Lo hablábamos ayer, que fue nombrada. Bueno, Horacio ayer estuvo intentando hablar con ella, no quiso salir del aire, es entendible su bronca, su malestar, por esto que hablábamos recién de las redes sociales. Pero vos como presidente del cuerpo, ¿tenés alguna declaración que hacer respecto de este tema? En realidad, a ver, lo voy a hacer como presidente del consejo, porque lo he charlado con la concejal Mercedes Alcambirano, que a él está refiriendo. Nosotros, a ver, esto es como que a mí me planteé que en diciembre estuviste en tal lado. O sea, hay tiempos, hay formas, yo creo que es información mal intencionada y esa es la información que llega al vecino y que genera nuevamente el pánico, porque vos imagínate que nosotros estamos trabajando, trabajamos todos los días con Mercedes. Mercedes hizo un viaje, pero en enero, o sea, en enero todavía no estaba ni siquiera el protocolo, digamos, cumpliéndose. Entiendo, o sea, no, no, son cuestiones que no tienen, no tienen, este, una lógica, no sé, dónde salió, por qué salió, si me llamaron obviamente, te voy a ser sincero preguntándome, porque corríamos riesgo todos los consejos, y bueno, creo que hay que salir un poquito de esa para mí, que se crea, si vos me decís, mira, vi en Chile, que así de Italia ayer ante ayer, bueno, sí, obviamente, le vamos a exigir una cuarentena, pero realmente me pareció de muy mala fe, de hecho creo que no se va a accionar legalmente, porque obviamente se ensucia un hombre, se ensucia una actividad, y creo yo que es una consejera con una responsabilidad, digamos, muy puntual, que no sea joligrante, entonces me parece que no, no está bueno lo que, lo que pasó, eso, eso no ayuda en estos momentos, porque, digamos, si cada uno va a opinar lo que le parece, ¿no?, eh, bueno, eh, seguramente la información va a salir de esta generosada, o, pero esto fue tu una acción de malajero. Gracias, Víctor, por esta charla, y te entremos otras. Sí, seguramente, ningún problema, como me dejo el tiempo. Muchas gracias, claro. Un beso grande. Un beso grande, chau, chau. No, 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 no.